Es un tema bien complicado, porque realmente sí existe como una prevención implícita en los procesos de los empresarios para contratar personas mayores. Y aquí en Colombia desafortunadamente se considera una persona mayor, desde los 35 años en adelante ya se comienzan a tener problemas. Yo me siento afortunada porque laboralmente soy una persona activa, con capacidad como lo es muchas personas, pero a veces la edad sí es un limitante. Legalmente las personas tienen derecho al trabajo, está establecido en las normas, en la Constitución, pero en los procesos internos de las empresas ponen de alguna forma ese límite. Nosotros lo hemos detectado, entonces, ¿qué hacemos? También nos articulamos, por ejemplo, con la Gobernación, con la Gobernación de Cundinamarca, desde la Secretaría de Desarrollo Social, tienen un programa para el adulto mayor en temas de emprendimiento. Ellos dan apoyos económicos y dan apoyos también con equipos, con maquinaria y se realizan procesos de capacitación. Desde el municipio se lidera desde la Secretaría de Desarrollo Social, ellos son los que priorizan estos temas, pero igual nosotros vamos de la mano y cuando hemos evidenciado casos de grupos de adultos mayores que tienen una idea de negocios, nosotros los remitimos a Desarrollo Social, les hacemos el acompañamiento, les ayudamos a estructurar su plan de negocios, buscamos la capacitación del SENA, por ejemplo, en el plan que ellos quieren adelantar y así poco a poco los vamos llevando para que puedan consolidar su idea de negocios. También lo hacemos con los recursos propios, nosotros desde Desarrollo Económico pues adelantamos unos procesos de apoyo a los empresarios, personas en condición de vulnerabilidad, adultos mayores, discapacitados, personas en condición de discapacidad, perdón, mujeres cabeza de familia y les aportamos capital semilla. Entonces, nosotros lo que hacemos es aunar esfuerzos y ayudarles. Si alguien que tenga esta condición, por ejemplo, adultos mayores que quieran y a través de este medio, pues hacemos la difusión para que se acerquen, les ayudamos, pero eso es lo que hacemos con nuestros procesos internos o acompañándolos para el tema de la gobernación. En lo que respecta a empleo formal, porque nosotros aquí estamos hablando de generación de ingresos, lo que tiene que ver con empleo formal, sí me gustaría que cuando terminemos esta entrevista puedan ustedes hablar con nuestro coordinador de empleo, que es Jason Ramírez, y él les contará lo que hemos logrado también incursionar de la mano con el Ministerio de Trabajo.